Hola, Kiera, ¿esa cara? Gini, ¿cómo estás? Acá estoy trabajando unas cosas en Chrome, pero la verdad que ya después de tantos años me ha aburrido bastante su interfaz hoy. Siempre es el fondo blanco, todo rígido, telaz. Pero el otro día encontré una extensión de Chrome que está muy buena y que es justo para eso. En verdad, a ver, muéstrame. Ya, mira, pero después se lo muestras a ellos, ¿no? Ya, mira, entras al Chrome Web Store. A ver. Si ya estás aburridísimo de la interfaz de la nueva pestaña de Chrome, tenemos una extensión súper chévere que muestra las opciones de un modo muy similar al diseño de Windows 8, pero dentro de Chrome. Sí, tal como lo escuchaste. Como siempre, descargamos gratis esta extensión de la Chrome Web Store y le vamos a dar más vida a nuestras pestañas. Awesome New Tab Page nos permite personalizar la página que aparece cuando abrimos una nueva pestaña. De este modo, podemos tener una serie de cuadros personalizados con accesos directos a páginas web, otras extensiones y widgets de todo tipo. Sin duda, Awesome New Tab Page vuelve más atractivo navegar en Chrome. ¿Qué pasa? ¡ circumstances New Tab Page no$ 1! ¡Suscríbete al canal!